Hoy queremos dar nuevamente la bienvenida a un compañero queridísimo por todo el equipo de Super Sábado Sensacional y que estrena una nueva sección en nuestro programa, La Piñata Sensacional. ¡Adelante, Samir Bassi! Muchísimas gracias, Leonardo. Efectivamente, estamos en el estudio alterno porque aquí comienza, para toda Venezuela y para toda América, La Piñata Sensacional. Para toda Venezuela y para toda América, esta es la novedad. Esta es la nueva sección donde los niños, su genialidad, su espontaneidad y su cariño y su amor son protagonistas. Y precisamente en La Piñata Sensacional, hoy queremos invitar para homenajear, porque hoy es un día muy especial para él, día de su cumpleaños, a uno que se ha robado el corazón de toda Venezuela a través de las emisiones de Yossi Canto. Lo deben recordar porque, sin duda alguna, es un pequeño gigante del flow. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a... ¡El Bebé del Flow! ¡El saludo, el saludo! ¡Va! 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 ¡Eso! ¡Va nada! ¡Así mismo es! Bueno, usted ya es un gran artista, usted ya es un gran improvisador. Y quiero que, por favor, ante todo, saludemos a nuestras payasitas, chocolate y fresa. Y a nuestro amigo internacional, Wiwi. Bueno, no te puedes quejar, tremenda rumba, tremendo cumpleaños, además con todos los amiguitos que hoy, sin duda alguna, en esta celebración, en este cumpleaños, vienen a compartir contigo. Y yo quiero que usted se presente nuevamente a toda Venezuela, pero con una improvisación. ¿Cómo lo diría el Bebé del Flow? Hola, aquí mi pana. Saludos, ¿cómo está? Aquí el Bebé del Flow, en La Piñata Sensacional. ¡Así es! Repite la piñata sensacional. ¡A pana! ¡Fue! Me ha notificado producción que usted ha confesado, además de estar enamorado de las payasitas, fresa y chocolate, usted, sin duda alguna, ha seguido de la carrera de tres jóvenes que se han dado a conocer a través de su música por todo nuestro país y que además tienen una particularidad porque tienen gran potencia vocal. ¿Quiénes son esos jovencitos? Calibú. ¡Calibú! ¡Un aplauso para Calibú! ¡Calibú! ¡Pero, pero, 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 pero me informan! Y aparentemente Calibú tomó un bus desde Guarenas, desde Araguanay y aparentemente se le pincharon los cauchos. Y creo que no van a poder estar con nosotros. Pero, como en La Piñata Sensacional todo es posible, ¡aquí está con nosotros Calibú! ¡Aplausos! 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 ¿Cómo estás, Tamir? ¡Abel y Neita! Muchachos, por favor, saludos a nuestro compañero. ¡Hola, papá! ¡El bebé del Flow! ¡Joe! ¡Ya tú sabes! ¡Guaya! ¡Tremendo salud! ¡Hola, compañero! ¡Todos los niños, todos los niños aquí con nosotros presentes! ¡¿Cómo están los niños?! ¡Oh! Bueno, muchachos, ustedes sin duda alguna son un trío que poco a poco se han ganado el cariño, el corazón del público, muchísimas giras, muchísimas presentaciones, pero hoy este jovencito que está de cumpleaños quiere un regalo muy especial y quiere una canción de Calibú. ¿Qué tema le van a regalar? Bueno, mira, vamos a aprovechar a saludar al compañero, felicitarlo por ese talento que tiene, Samir, tanto un niño venezolano. Bueno, este es un ejemplo del talento venezolano y vamos a brindarle un aplauso grande. ¡Vamos! ¡Una bulla! ¡Con ustedes! Calibú para el cumpleaños del Veno del Flow. ¡Ya! ¡Muchachos! Oye, se están acercando las mujeres. Báralo en la disco. Esto se escucha fino. Ella quiere que la pegue. Ella quiere ver líder producciones y todas las mujeres solteras. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Cáibú! Mujeres, llegamos a la pista. ¡Vamos a pasar la lista! ¡A mover la pared que llegó la tumba! ¡Llegamos a la pista! ¡Vamos a pasar la lista! Calibú pensando que están en la sesión de Sábado Sensacional Nueva. ¡Me gusta la operada! ¡Vaya, pero de las que están buenas! ¡Ya le viene la maldad! ¡Como la de Tío Willy! ¡Como la de Tío Willy! ¡Como la de Tío Willy! ¡Me mueves, 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 mueves! ¡Decretado! ¡Para! ¡El aplauso bien fuerte para Canibú, la potencia! Ludwin, Abel y Nathan. Bueno, muchachos, sin duda alguna, tremendo tema este del Tío Willy, del programa Getterri. Es un tema que todo el mundo canta y baila a nivel nacional. ¡Felicitaciones! Así es. Pero ya de una sola vez, porque en toda celebración siempre tiene que haber juegos, vamos a jugar y vamos a dar la bienvenida a nuestro mimo internacional de la calle París de las Mercedes, WIWI, con el juego del carro veloz. ¡Adelante, WIWI! Me informa Abel que no es buen conductor, al igual que Nathan, que tiene suspendido la licencia, por lo cual usted ha sido designado como conductor. Y como buen conductor, lo primero que hay que hacer es colocarse el guante y, o los guantes, y el fuerte aplauso para Ludwin de Calibú. Abra la puerta ante todo, porque está cerrado. Ah, no, me dice que ya desbloqueó con el control remoto en nuestro mimo WIWI. Ahí está. Perfecto. A tomar el volante. A tomar el volante. Ahí está. Y acompañamos. Lo primero que hay que hacer es encender el vehículo. Cinturón de seguridad. Dubin, cinturón de seguridad, que no te he visto el cinturón. Y ahora sí, asegurante todo, y ahora sí, a manejar con el emónido loco de la piñata sensacional. Ahí está. Derecha, izquierda, aplaudiendo, aplaudiendo. Bueno, les informo. El plato tiene pintura. Ahí está. Tú, duro, tiene que tocar la duro. Pero los amigos, los compañeros. Quítate el sudor. ¿Está sudando? Exactamente, exactamente. Mirando por el retrovisor. Ahí está. Está sudando nuevamente en la corneta, en la corneta. Atención, compañeros. No, no, por aquí. No, no, no. No vayan a chocar. Policia acostado, a saltar. Policia acostado, policía acostado. Saltamos. Viene, viene, viene. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. El aplauso. Adiós. Hermano. Veanle la cara llena de pintura. Aquí está la piñata. Y aquí le vamos a dar el palo para que le dé palo a la piñata. A Luzzi. Por favor, payasitas. El antifaz. Y decimos. Dale, dale. Viene la piñata. Suba la panzuelo. Queremos caramelos. Dale, dale. Dale, dale. Le dejaron una grabación solo, ahí como un loco. Mira. Mira. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Qué loco! ¡Guau! ¡Se fue todo el mundo del estudio! Todo el mundo se fue. Me lo hará un solo y le. ¿Qué es esto? Ya, ya me di cuenta. Bueno, gracias a los muchachos de Calibú por ser cómplices nuestros. Vamos a ubicarnos acá primero para dar las gracias a nuestros cómplices de la potencia de Calibú. Muchachos, el aplauso bien fuerte para Abel y para Nathan que se prestaron. Tú sabes que cuando estabas conduciendo, los niños se reían y tú dirás, bueno, pero por qué se reían tanto, yo creo que por favor, el espejito de nuestra payasita, ahí está, fresa, vea, el aplauso, mira cómo le quedó la cara. Este es el colágeno, la vitamina E para Lutti. ¡Una bulla niña para Lutti! ¡Un aplauso para Calibú! ¡No seguimos con más de ¡Qué locura!